Y es que él sabe que es el rey de la movilización social y por eso salió de Palacio y caminó con el pueblo. Todo eso es innegable que miles y miles estaban ahí por la convicción de apoyar a López Obrador. Esa fuerza que tiene descomunal es algo que ningún otro político en México puede presumir y que en la oposición siguen sin descifrar cómo neutralizar o encauzar a su favor. Quienes marcharon ayer defendieron la narrativa legítima de hacer más por los más pobres de transformar una nación. Una narrativa sobre la esperanza cargada en un solo hombre. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Muth y ahora sí que vamos a ver a Adela Micha, esta chayotera, durante su programa de la saga, pues obviamente es otra de las que no ve el beneficio que siga el presidente y que siga el movimiento de la cuarta transformación. Ella lo ha dejado claro, sabemos que durante los gobiernos de Peña Nieto, durante los gobiernos de Felipe Calderón, Vicente Fox, siempre recibió muchos apoyos, diversos apoyos, principalmente en el del periodista Peña Nieto. Ya vimos que a su hijo le dieron por un programa, un software que se inventó, que nunca fue aplicado, que le dieron más de 140 millones de pesos y a Adela Micha en el último año de Peña Nieto le dieron más de 25 millones de pesos. Por eso está muy molesta, pero lo que no entienden es que la marcha, más que representar, como ellos lo quieren hacer ver, como que es levantarle el ego al presidente, es para nada. Es una fiesta del pueblo mexicano para celebrar lo que sí está haciendo el presidente con México, el cambiarlo, el lograr beneficiar a la gente que nunca, que nunca se volteaban a ver. Ahora sí que la gente más necesitada, a esa se está enfocando lo que es el presidente, además de hacer proyectos que nos van a servir, ahora sí que para siempre. Ya vimos lo que es el Tren Maya, la refinería, lo que es el aeropuerto, proyectos que si alguna vez lo mencionaron los partidos políticos de oposición, que estuvieron en gobierno en turno, jamás lo hicieron. Entre lo que les duele mucho es la marcha, se estiman que fueron más de 1.200.000 personas que apoyaron ahora sí que al presidente López Obrador y mostrando lo que representa este movimiento. Ellos, déjalos con sus 300.000, 400.000, dale 600.000, no importa, no representan a lo mismo. Recordemos que esa marcha del 13 de noviembre fueron todos ellos políticos de oposición, lo que eran empresarios que no les gusta pagar impuestos y los empleados de esos mismos empresarios. Me gustó este mensaje que puso Macampos R52. He estado en las marchas de AMLO desde el 92 y ninguna me impresionó tanto como en esta. A diferencia de la del desafuero, en esta percibí alegría y esperanza a pesar de las largas horas que estuvimos fuera del hogar. Que la oposición no lo entiende y mienta es su problema. Solo lamento dos cosas, no haber saludado al presidente Andrés Manuel de persona y no conocer a muchos compañeros de Twitter, pero era materialmente totalmente imposible. Y antes de ir de lleno, vamos a ver los comentarios que le dicen a Adela que esta foto es impresionante. La puso Jorge Gómez Naredo. La oposición jamás podrá entender esta foto. Vean la magnitud y nada más. La misma foto te deja ver el sentimiento que tienen los mexicanos hacia el presidente López Obrador. Eso jamás lo habían visto, pero y mucho menos con un presidente actual electo. Uno parecido en su momento habrá sido con Colosio, que habíamos lo que sucedió. Entonces, pero uno que sea electo después de cuatro años de gobierno y siga teniendo ese cariño de los, ahora sí que, del mismo pueblo mexicano, solamente indica que ha estado trabajando bien las cosas. Pues sí, mexicanos, Adela Mecha, furiosa, como la vamos a ver a continuación, puso en la marcha de AMLO, revivieron las prácticas más obscenas del viejo PRI. Que no se le olvide decir que ella mamó del PRI durante muchos sexenios, inclusive panistas, así que tampoco que se haga como que ella muy santa. El obradorismo se ha convertido en un estado mental, porque los avances que presumen son mediocres. Es curioso, porque hemos reiterado que no es popularidad lo que tiene el presidente López Obrador. Es aprobación. Significa que 70% de los mexicanos aprueban la gestión excelente que ha hecho el gobierno del presidente López Obrador, y que recordemos que viene de una pandemia y de una guerra. Cosas que no se le vieron en los sexenios, que sí tuvieron la posibilidad de cambiar entre Peña Nieto, Boró la Escalderón y Vicente Fox, que vimos que se armaron un desmadre y dejaron a México como apenas el presidente López Obrador lo está salvando. Antes de ir a los comentarios, vamos a ver directamente el video, amigos y amigas, para que vean el ardor que le produce a Adela Mecha. Era el presidente, pero más que eso, era Andrés Manuel. Su informe de gobierno fue un pretexto, porque entre la violencia, los niveles de pobreza y la militarización, no hay casi nada que presumir. Su marcha no fue una respuesta a la oposición, porque no busca un diálogo con ellos. Sacó, dicen, cifras oficiales a 1.2 millones de personas a la calle para silenciar el disentimiento. Y es que él sabe que es el rey de la movilización social. Y por eso salió de Palacio y caminó con el pueblo. Y ahí se dejó ver, se dejó tocar, dejó que el inmenso apoyo social la ungiera una vez más como suyo, como su líder. Su blindaje quedó renovado. Y si la oposición cree que puede montar un proyecto de nación solo en torno a la defensa del INE, no solo estará derrotada, habrá perdido el sentido común. Pero aún más peligroso, los mexicanos nos habremos quedado sin opciones. Las más viejas y obscenas del prismo, ayer, revivieron empacadas en guinda. Y aún con todo eso, es innegable que miles y miles estaban ahí por la convicción de apoyar a López Obrador. Esa fuerza que tiene descomunal es algo que ningún otro político en México puede presumir. Y que en la oposición siguen sin descifrar cómo neutralizar o encauzar a su favor. Por encima de todos estos datos, de toda esta evidencia de las víctimas y de la realidad misma, se colocó el poder de un solo hombre, que no solo se niega a rectificar, sino que vive en una cacofonía donde avances mediocres los viste como si fueran triunfos históricos. Y mientras, mientras la oposición de este país vive agazapada en un extremo del juego de polarización que López Obrador sembró. Y del otro lado, tampoco hay un paraíso. Morena tiene una lucha encarnizada en su interior. El senador Ricardo Monreal está a punto de dejar el barco, si no es que ya lo hizo. Y las corcholatas oficiales Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard se han mostrado incapaces de marcar una sola diferencia contundente con el presidente. Hay que decirlo, la ausencia de frontera entre partido y gobierno es el pasado que tantas generaciones quisieron, quisimos dejar atrás. Hoy el sexenio de López Obrador ha entrado oficialmente en su ocaso. El blindaje en tono a la figura de Andrés Manuel es impenetrable. Y por más mediocre que sean sus resultados como presidente, el apoyo a su persona lo ganó como líder social, no como jefe de Estado. Quienes marcharon ayer defendieron la narrativa legítima de hacer más por los más pobres, de transformar una nación. Una narrativa sobre la esperanza cargada en un solo hombre. Dirita Adela Micha, ¿cómo la escucharon ustedes? Pongan sus comentarios. Y hay que resaltar que es curioso, no sé si han visto ustedes, que los únicos que consideran que son resultados mediocres son los medios tradicionales que perdieron muchísimo la lana, que se les daban por medio de lo que vienen siendo los spots publicitarios que hacía el gobierno. Los pseudo periodistas como Adela Micha, los pseudo analistas, pseudo intelectuales, todos ellos que vieron mermados, sus emolumentos, obviamente porque el presidente lo cortó desde que llegó de tapo, y son los únicos que hablan de resultados mediocres. Les repito, es curioso porque nosotros hemos visto y está demostrado que el presidente no es popular, sino que tiene aprobación, significa que se está, como valga la redundancia, se aprueba la gestión de gobierno que está haciendo el presidente Andrés Manuel. Está haciendo, nada más por obviamente los proyectos que él mismo gestionó para que sean rango constitucional, para que ningún partido político cabe la posibilidad que alguna vez lleguen a regresar los de la oposición. No se emocionen en el 2024, vamos a arrasar, pero podrían regresar para que no puedan meter sus manos y eliminar los programas, los programas principales que ha hecho el presidente, como la de jóvenes construyendo el futuro, la de adultos mayores, y esos programas que se tienen que atender sí o sí al sector más olvidado. Ya vimos que salieron con sus cosas, que no les gustan esos programas, no lo estoy diciendo yo, revisen, hemos hecho unos videos hace unos días, donde vimos que Felipe Calderón, Vicente Fox, a capa y espada decían que no se podía hacer lo del programa de adultos mayores. El presidente no solamente lo impuso, lo logró. Además, cada año les aumenta para que esta gente, que es la más desfavorecida, y la que está muchas veces más olvidada, tenga unos recursos para tener una vida digna. Eso obviamente no se lo puedes explicar a un opositor. Los de la derecha jamás van a entender eso. No tienen sentimiento, porque ellos son yo, 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 que se chinguen todos los demás. Yo quiero que regresen a mí, mi grande empresa, que genera millones, que no pagan impuestos, porque eso es lo que les gusta. Entre los comentarios, vamos a ver, amigos y amigas, ya vieron. Chavo, ¿no te da vergüenza votar por el PRI? Sí, pero me la aguanto. Así es. Así es, para los que fueron a la marcha, y así el análisis de la conductora. Está muy molesta. Ah, que con Adela Micha, pregunta seria. ¿Esperabas dinero de la 4T? Pues siéntate, porque nunca va a llegar, al menos un obrador, aunque le digas, aunque lo digas cuero. Ya señora, ustedes están de carencia cada vez más, al igual que Lore de Mola. Los muertos no reviven por más que lo intente. ¿Cómo está la Adela? Ya lo vimos. La duela. La abuela Micha. Pues así la ve el público muy molesto. No sorprende a nadie. Nos han puesto en los comentarios, recordemos que la opinión de ustedes es la más importante y la más valiosa. Que no pongamos ese tipo de chayoteros. Pero hay que exhibirlos. Como se lo repetimos, es curioso y preocupante. Aún hay gente que cree que este tipo de periodistas hacen realmente notas informativas. Nada más como un ejemplo, para los que dudan aquello de lo que estoy comentando. ¿Cuándo van a haber alguna nota buena con respecto a la cuarta transformación? Ahí te vas a dar cuenta que cuando un periodista, un pseudo periodista, un medio chayotero, te vas a dar cuenta si es imparcial. Porque solamente habla mal, 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 pero jamás va a hablar ningún logo del presidente Andrés Manuel. Y eso, una vez que ves que de eso se trata, un guión establecido, simplemente cambia de canal. Infórmate con nosotros, porque nosotros sí les vamos a decir la verdad. Porque eso, obviamente, los opositores no quieren que la sepas. Amigos y amigas, hasta aquí la mi participación. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia. Compartan la información para que más gente se entere de esta noticia. Y sobre todo, apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende. Y más gente se entere de esta noticia, que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su valioso tiempo, su espacio. Y nos vemos en la próxima.